Pero hay que comenzar el día y el programa de hoy con una noticia muy importante, pues Nicolás Pacheco, el joven tirador peruano, logró una medalla histórica, medalla de plata en la modalidad de esquí. Así es, en el mundial de escopeta que se viene realizando en nuestro país. Nicolás estuvo a punto de llevarse el oro, pero importante, joven, tirador sin duda, que tiene muchísimo futuro, ya tiene una triunviada además en la que participó recientemente, así que hay un futuro prometedor en esta modalidad. En esta modalidad y en esta disciplina que tantas satisfacciones nos ha dado. Nicolás Pacheco consiguió la medalla de plata en el mundial de tiro. El peruano en una tensa y emocionante final derribó 15 de 15 platos, logrando ubicarse en el segundo lugar con 122 puntos a solo uno del italiano Simeone que se quedó con la presea dorada. Esta es la primera medalla para el Perú y la ratificación del buen momento por el que atraviesa Nicolás, quien recibió las felicitaciones de su familia y del presidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Bosa. Al final de la jornada, el deportista se mostró contento y conforme con lo realizado. Muy emocionado porque es mi primera medalla mundial y encima de nuestro país. Las canchas están bien bonitas, pero el plato no estaba volando bien, estaba difícil y me siento bien porque el resultado que he obtenido para las canchas es muy bueno. Bueno, todo se da en los entrenamientos, hay que ser muy constante y forzarse bastante, hay que sacrificar algunas cosas y se logró algo importante. Pacheco, que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, dedicó la medalla a su familia y a todo el país. Ahora Nicolás iniciará su preparación para lo que serán los Juegos Bolivarianos, competencia que lo ayudará a conseguir su más alto objetivo, los Juegos Olímpicos de Río 2016. Como tú dices, es un campeonato muy importante, no hay tantos competidores como en un mundial y bueno, entrenar fuerte, pero para mí lo más importante este año es el mundial. Bueno, como te dije, lo más importante son las Olimpiadas, todo campeonato es preparativo para eso. ¿Te ves en cambio en el 2016, Nicolás? Yo creo que sí, creo que sí. ¿Este tiempo que la dedicas? A mi familia. A la abuela también estuvo ahí bastante nerviosa, ¿no? Sí, la familia, de toda la gente del Perú. ¿Qué te dijo papá, qué te dijo el abuelo, que lo vimos ahí muy emocionado? Mi abuelo estaba emocionado. A mi papá el profesor no lo deja venir porque se pone muy nervioso. ¿Te ha prometido algo, seguro? No sé, no me ha dicho nada. Por su parte, el jefe del IPD y medallista olímpico Francisco Bosa calificó de histórico lo hecho por Nicolás Pacheco y aseguró que el triunfo es de todos los peruanos. Ganar algo histórico, primera vez que ganamos en un Mundial Juvenil una medalla de plata. Es un triunfo histórico de Nico que le está arreglando el deporte peruano a nuestro país. Y lo hemos disfrutado, una marcaza, 122 de 125. Hoy día se le fueron dos platos pero resultó con una serie espectacular. Y el italiano ha tirado 123, se ha perdido por un plato. La verdad que un resultado histórico para el tiro peruano, para el deporte peruano. Llegar a una final mundial es histórico. Es primera medalla en la historia del deporte peruano, una medalla de plata. En los Juegos Olímpicos tenemos una de oro, el 48 y de ahí tres de plata. Yo creo que el triunfo es histórico para el Perú. Y siempre uno dice que faltó, pero yo le diría al revés. Que todo lo que se ha hecho, el trabajo que se ha hecho de la mano con el Comité Olímpico, con ADO Perú, del IPD, de todas las instituciones, la fuerza aérea que nos permite entrenar acá. Este es un triunfo de todo el Perú. Se lo ha ganado Nico, pero todos los que hemos contribuido a que esto sea un triunfo del Perú, para el Perú y para todos los peruanos.